Ya está René, señoras y señores, con la humildad de siempre, ahí está René Peña, por supuesto, con los amantes, con los amantes, ya tenemos la presencia, la segunda pelea, el gran René Peña por Perú, y por Bolivia, Hans Pérez, ahí está, así es, está, ahora sí pueden correr las apuestas, mi estimado Capricho Corigas, porque esta es la última pelea de los pactados, sí, esta es la última de los pactados, cerramos con broche de oro, con René Peña, y después de... ...buena, con Hans Pérez de Bolivia y René Peña, de Chulludigas, con el que Marquino era, fuera de caballero, caballero, imagínate, tu caballo, tu caballo, uy, Hans, Hans Pérez de negro, y ya lo conocemos al gran René Peña, zapatilla blanda, ay, 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 señores, vamos Perú, vamos Bolivia, vamos Bolivia, ay, 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 señores, quita la pelea, eso, no valen de estañar, vamos Perú, vamos Bolivia, gran venedor de Peña, en este cierre de Tacanacuy, aquí en Condesuyas, Arequipa, ay, 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 buena, buena, buena René, buena, bueno Hans, ay, 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 vamos, aplausos, señores del público, bueno, bueno, caballero, bueno, eso es René, caballero, abrazo, abrazo, y en eso, Hans, así tiene que ser, yo pensé que a René o que ya quicharan los libros, pero habría sido James Pérez, James Pérez, señor Rosario, es su estilo, es su estilo, déjalo mañana, es su estilo, ché, y vamos papá, ché que tiene que ver el estilo, buena, buena Janos, buena, buena René, dos, dos, pelea voluntarias, capricho, Felipe, ¿en qué? y no es buena René, no le sirve, empate, salga a votar por René, ya está, lo mandaron, lo mandaron, no le sirve, pelea voluntaria, por mamá.